Se enfrentó a tiros pero acabó preso. Un jovencito identificado como Antonio Murgado Jr. de 19 años recibió abalazos a las autoridades que lo fueron a buscar el domingo 24 de julio en su casa móvil en un suburbio de Atlanta, en Georgia, e incluso hirió a un Marshall. Al final terminó en un sitio que ya conocía, la cárcel. Un alguacil federal recibió un disparo el domingo por la mañana mientras cumplía con efectuar la orden de arresto contra Antonio Murgado Jr., sospechoso de asesinato en un parque de casas móviles localizado al sur de Atlanta, informaron las autoridades citadas por Fox News. El gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, indicó posteriormente que el valiente oficial está bien y se espera que se recupere por completo. El tiroteo ocurrió durante el arresto de Antonio Murgado Jr., quien era buscado por cargos de homicidio grave por su presunta participación en la muerte a tiros de James Knight. La semana pasada detalló el referido medio. James Knight, de 19 años, fue asesinado a abalazos durante un negocio de drogas que se efectuaba el 16 de julio contra las autoridades. Antonio Murgado estaba en libertad bajo fianza en el momento del asesinato por cargos de robo a mano armada y posesión de metanfetamina en dos condados diferentes de Georgia, acotó la oficina del sheriff del condado de Pike. ¡Gracias!